Donde Él estaba a causa de la multitud Descubrieron el techo O Mira lo que dice aquí Hicieron una abertura Y bajaron por el techo Pero ese está muy light Me gusta una más agresiva que dice Y romperon Los techos Y bajaron el lecho En que yacía el paralítico Al ver Jesús La fe de ellos dijo Al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Estaban allí sentados Diga estaba sentado Mientras alguien se estaba esforzando Había gente que estaba sentada Mientras alguien se estaba sacrificando Había gente que no estaba haciendo Nada Pero quédate tranquilo Lo que el texto sigue Versículo 7 ¿Por qué habla este así? Blasfemias Dice que ¿Quién puede perdonar pecados Si no solo Dios? Y conociendo luego a Jesús En espíritu En que ellos estaban hablando Le dijo ¿Por qué Cabiláis o por qué pensáis así En vuestros corazones? Que es más fácil decir ¿Tus pecados ¿Tus pecados te son perdonados? O decir Levántate y anda Ese es el texto Que más me gusta En esa historia ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda Tus pecados te son perdonados El texto que sigue El 10 Pues para que Sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene poder En los cielos Y en la tierra Escuche Hay milagros Que Dios hace Porque gente Tiene fe Pero ese milagro Jesús dice Mira Yo no voy a ser Solo porque En la fe Yo voy a ser Para que sepan Es que hay cosas Que Dios va a hacer En su vida Para que los demás Sepan Que Él es Dios En ti Por ti Y a través de ti En otra palabra Jesús dice ¿Sabe qué? Me siento desafiado ¿Está listo? Siéntate Comienzo diciendo Lo que mi pastor Siempre me ha enseñado Mi pastor dijo Cada vez que te Cada vez que vayas A una iglesia Cada vez que vayas A congregar Yo era nuevo Cuando me dio ese consejo Todas las veces Que vaya a una iglesia Asegúrate De sentar A la par De un hambriento Por Dios Y yo le dije Pastor pero ¿Por qué? Y Él me dijo Puede ser Que en aquel día Los problemas Haya apagado su fe O puede ser Que en aquel día Tú no estés Tan conectado Como debería estar Y no vaya a ser cosa Que el hermano Que esté al lado Hambriento de Dios Sea bendecido Y caiga un río Sobre su vida Y ese río Salpique Tú también Saigas bendecido ¿Me estoy explicando? Mira a tu hermano Y vea si Él tiene cara De hambriento Hambriento de Dios Y yo le dije Pastor como yo voy a descubrir Si está o no Y el pastor me dijo Es sencillo Es sencillo Una persona Ambienta de Dios Cuando llega a un lugar Se nota Se nota Porque a cada rato Está levantando la mano Diciendo aleluya Diciendo gloria a Dios Esta persona Que está hambriento Se mueve No está quieta No está apagada Está movimentada Y contagia a los demás Es por eso Que si usted está al lado De alguien que está hambriento Yo voy a cambiar el nombre Tú estás al lado De un rompetecho En la casa de Dios Porque lo que es un rompetecho Son así No se quedan quietos Ok ¿Qué es un rompimiento? Comenzó diciendo ¿Qué es un rompimiento? Rompimiento Es una intervención Repentina De Dios Rompimiento Es una intervención Repentina De Dios Es cuando alguien Necesita algo Repentino Es cuando alguien Necesita algo Urgente La expresión Repentina Produce Susto Dí conmigo Lo repentino Produce Susto Cuando usted Va a inflar Un globo Usted está Atento Y sabe Que a cualquier momento Se va a romper Pero por más Que usted Sabe Que se va a romper Cuando se rompe ¿Qué hace usted? Eso es lo que hace Dios Eso es lo que hace Dios Cuando ocurre Un rompimiento Por más que usted Estaba esperando Cuando ocurre Un rompimiento Usted se asusticia Y pasó Y sucedió Y vino Lo que yo estaba esperando Te vengo a profetizar Que rompimiento Es algo Inmediato De Dios Para aquellos Que están esperando Déjame decirte más Rompimiento Es la habilidad De Dios Que nos habilita Para atravesar Barreras Y límites Antes que hayamos Podido Atravesar Rompimiento Significa Que había límites Que había barreras Pero de pronto De una forma repentina Dios se mete En el asunto Y lo que no podía Ahora se puede Lo que no funcionaba Ahora funciona Yo quiero creer Que lo que tú No lograste Con tus fuerzas Lo vas a arreglar En un rompimiento De parte de Dios Rompimiento Es algo Que no se puede esperar Pero si se puede Recibir Rompimiento No se puede Marcar la fecha Pero rompimiento Es algo Que la gente Siempre anhela Ejemplo Una madre Que está embarazada Ella sabe Que en algún momento Va a tener el niño ¿Verdad que sí? Ella sabe Que en algún momento El niño va a nacer Pero de pronto Está en un remis Está en la casa Está en un día normal Y siente Que se rompió La bolsa ¿Y qué hace ella? Agarra el teléfono Vení ya ¿Por qué? Hubo un rompimiento Mira Te aseguro El marido Está haciendo Lo que sea Tira todo al aire La vecindad Comeza Vamos Un vehículo Un carro Un auto Una bicicleta Una moto Un caballo Lo que sea Pero a esta mujer Hay que llevarla De urgencia Hay que llevarla Primera Mira cuando una mujer Llega En una clínica médica Cuando una mujer Llega En un hospital Y si el médico Sabe que hubo Un rompimiento Ella no espera En la fila Ella pasa primero Ella adelanta el paso Ella pasa el proceso Sabe que Dios Está diciendo Siempre que hay Un rompimiento Alguien se va A desesperar Para hacerte pasar Del último Al primero Te vengo a profetizar En Cristo Jesús Cuando venga el rompimiento De ser el último Llegarás a ser el primero De estar atrás Pasarás a estar adelante Ay, 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 ay Dios mío Por lo general Cuando la mujer Está embarazada En sus últimos meses Alguno tiene como que Dejala quieta ahí No, no No le dé mucha atención ¿Verdad que sí? Dejala ahí Ella como que ya no Tiene tanta atención Ya no tiene tanta voz Ya la gente No le hace tanto caso Lo único que le dice Es hacer reposo Descanse Anda A tejer Porque previo a rompimiento La gente cree Que tú no tienes valor Previo a rompimiento La gente cree que Tú tienes que estar ahí Haciendo cualquier cosa Pero hasta que ocurre El rompimiento Cuando ocurre el rompimiento Los mismos que te dejaban En un rincón ¿Sabe qué hace? Se desespera Para llevarte A donde sea Yo te vengo a decir Que el rompimiento Que Dios provocará En tu vida Hará con que gente Se desespere Para estar cerca tuyo Para estar contigo Para favorecerte Escuche eso Hay un momento En la vida Del hombre de Dios De la mujer de Dios Hay un momento En la vida Del matrimonio En que ocurre Un rompimiento Yo pasaba por Santiago La gente no me daba Ni cinco Yo era motivo De burlas Ese es el pastor ¿Eh? Pobrecito De joven De flaco De pobre De todo Hasta que Dios Hizo eso Ahora nos va Por Santiago Y dice Yo le conozco Es el pastor Olivera Pastor vengo un minuto Puedo tomar una foto Con C Usted puede orar por mí Me puede soltar una palabra En que momento Esto sucedió Cuando hubo Un rompimiento Yo vengo a decir Que Nueva Alianza Es una iglesia Que provoca Rompimiento Espiritual Rompimiento Dejame decirte algo El congreso Que estamos haciendo El congreso Que estamos haciendo Va a provocar En esta provincia Hay alguien Que está conmigo aquí Yo estoy seguro Ay Dios mío Yo estoy seguro Que cuando un hombre De Dios se mueve El enemigo Se desespera Cuando dos hombres De Dios se mueven El enemigo Se desespera Pero cuando cuatro Hombres de Dios Se mueven Con cinco, seis, siete mil Personas Ahí no hay diablos Que aguantan Yo no sé Si usted se ha dado cuenta Eso Aleluya Yo no sé Si usted se ha dado cuenta Eso Que grandes ministerios Siempre venían Y saltaba por Santiago O pasaba por Santiago Pero nunca se quedaban En Santiago Pasaba por encima Por el borde Por el costado Pero nunca en la ciudad Y siento Fuertemente De mi corazón Que vamos a provocar Un rompimiento Creo que después De ese congreso Se va a disminuir La cantidad De suicidio De homicidio De delincuencia Porque va a haber Una gloria Que se va a derramar Va a haber Una gloria Que se va a derramar Escuche Hay un momento En la vida De un hombre De una mujer Que ocurre El rompimiento Se pregunta Muchos empresarios En que momento Te volviste rico Mira De aquí para atrás Yo andaba así Y así Vendía empanadas Vendía diario Hacía esto Hacía el otro Pero me acuerdo Un día Que me dieron Una palabra Que pasó algo Y pa Provocó un rompimiento Y de ahí La cosa comenzó A dar Comenzó a dar Muchos me preguntan Pastor Cuando ocurrió El rompimiento En su vida La verdad No me acuerdo Cuanto Lo que sin sé Es que yo siempre Busqué Que los cielos Hiciera algo A mi favor Y a favor De esta provincia Te digo De parte de Dios Yo no sé En que momento El globo Si va a reventar Cuando uno Está inflando Yo no sé En que momento Si va a reventar Nadie puede decir Sopla 10 veces Y el globo Si reventa Sopla 5 veces Y el globo Si reventa No, no, no Nadie te lo puede decir Ahora lo que sin Te digo Que si tú sigues Soplando A cualquier momento Se reventa Si tú sigues Soplando A cualquier momento Se reventa No te entiendo Pastor Te aclaro Soplar es No vi nada Todavía Pero sigo orando Cada vez que lloro Estoy soplando el globo Cada vez que ayuno Estoy soplando el globo Siga inflando Siga soplando Va a haber un momento Que ese rompimiento Va a acontecer Yo vengo a hablar A gente Que estar cansada De estar cansada A que nadie le pasa Hoy en Cristo Jesús Comienza Un rompimiento En su vida Aleluya Ya me enloquece Levante su manito arriba Ponga el hombro A tu vecino Y diga Previo a rompimiento Es como el embarazo La gente No te tiene en cuenta Te mandan tejer Lo único que te dice Quédate quieto No haga mucho Movimiento raro Pero una vez Que se rompe la cosa Eso se desespera Para llevarte A cualquier lado El auto no está Pero aparece No hay quien te acompañe Aparece Y más Si usted va Por la Belgrano Puede estar llena Pero alguien va Gristando en la ventana Rompió la bolsa Rompió la bolsa Y los vehículos Comienzan a abrirse Usted llega al hospital Diciendo Hubo un rompimiento Y los doctores Te ponen siempre A primerito Ok Ajá La pregunta es Pastor Cuando necesitamos Un rompimiento Cuando Cuando sentimos Que estamos Atorados Cuando sentimos Que estamos Estancados Y lo que tenía Que fluir No fluye Cuando estamos Arrinconados Encerrados Y lo que tenía Que fluir No fluye Hay que provocar Hay que provocar Un rompimiento Es cuando usted Ve que la hora Se está pasando Pero nada Pasa Es ahí Que usted Necesita provocar Un rompimiento Toma el mismo Toma el mismo Del embarazo Llegó la 40 Semana Y la mujer No tuvo ruptura De bolsa El médico Todo lo que no vino De forma natural Tú lo tienes Que provocar De una forma Sobrenatural Todo lo que tenía Que fluir Naturalmente Y no fluyó Usted va a ser Responsable Por hacerlo Cuando estoy atorado En mis negocios En la familia En la salud En el ministerio Yo necesito Provocar Un rompimiento Aleluya Ahora te voy a hablar De siete pasos Para provocar Un rompimiento Dí conmigo Siete pasos Para provocar Un rompimiento Y quiero tomar El ejemplo De esta historia Que hemos leído La Biblia dice Que Jesús Llega a una casa La casa está llena La puerta Llena La ventana llena Y ahora llega Un paralítico Con cuatro amigos Que lo viene trayendo Y cuando lo viene trayendo Si le acerca Lo mira Yo me imagino Por acá Unas Dos personas Fuertes Hombre de fe Más fe Dos hombres Fuertes Muy bien Muy bien Si pueden quedar Por acá Perfecto Yo voy a ser Yo voy a ser El El paralítico Entonces Ustedes Están en la puerta Necesito Acá Más Tres Cuatro Personas Ayúdenme A predicar Cinco minutos De fama Muy bien Muy bien Ayúdenme Con el micrófono Ok Todos mirando Para allá Como que aquí Fuera la puerta De la casa Jesús está Adentro Y aquí está La puerta De la casa Necesito Cuatro amigos Que me ayuden Ustedes son Los que están Estancando el milagro De alguien Ustedes son Los impide milagro Los cierra puerta Ok Cuatro amigos Me acercan ¿Qué pasó papá? La unción La unción pesa ¿Verdad? Literalmente El pastor Tiene una unción Pesada Casi se fue El hermano Y eso Que ni lloré Entonces Les llevaron Permiso Llegué primero Permiso Llegué primero Permiso Dejé de molestar Déjeme pasar Déjeme pasar No puede Traigo un enfermo Por favor Déjennos pasar No, no puede Nosotros estamos Primero Ey Suélteme Porque me siento Mal rodeado De tantos hombres No sé Me siento No sé Es raro Nunca Ok Te diste cuenta Bendito Dios Bendito Dios Dime si no es así Usted comenzó A venir a la iglesia Si levantó Tres o cuatro Cinco Para desanimarte Para desalientarte Para decir No esto de iglesia No es para ti Esta iglesia Está llena de problemas Mira los hermanos Acá como son Sabe que Dios Se está diciendo Ellos saben Que tú estás Delante De una tremenda Bendición Y te quiere impedir Pero siga creyendo Diga tu hermano No haga caso A los quita milagros No haga caso A los impide bendición Te quiero dar mi información Gente así Son gente religiosa Gente así Son gente Que trae cara De religiosidad Dios mío Aleluya Entre los cuatro Hicieron una reunión Y dijeron Tenemos dos opciones Tenemos dos opciones O regresamos con él O seguimos intentando Y así No vamos a regresar Porque está muy pesado Hay que intentar Por algún camino Hay que pasar Eso es el primer paso Que provoca un rompimiento ¿Cuál es el primer paso? No No Regresar ¿Qué sería el no regresar? El no aceptar la situación En otras palabras Me dijeron eso Pero no acepto Yo sigo creyendo Yo sigo confiado El primer secreto Para entrar a donde Jesús está Y provocar un rompimiento Es no aceptar Es decir El médico me dijo Estoy enfermo Pero no acepto Voy a provocar un rompimiento Mi marido dijo Que ya no me ama Que ya no quiere saber nada conmigo Pero no acepto Voy a provocar un rompimiento Mi hijo me dijo Que nunca quiere saber de Dios Que no quiere nada con la iglesia No acepto Voy a provocar un rompimiento Me dijeron Que no hay caso para mí Que yo sería lo peor de lo peor No acepto Voy a provocar Hay alguien que está descontento Con lo que está viviendo Y no quiere regresar Levante la mano Déjame ver Diga no acepto No acepto Alguien se tiene que revelar En contra de esa situación Y decir Yo no acepto Yo no acepto Que oré tanto Yo no acepto Que ayuné tanto Y que me digan No ni la cara Yo voy a seguir insistiendo Yo voy a seguir creyendo Porque no hablaron Con el hijo de Baal No hablaron Con un seguidor de Mahoma Hablaron con un hijo de Dios Que no recibe Ay Ok Lo agarraron Tranquilo Tranquilo Lo agarraron Lo levantaron Lo levantaron Lo levantaron Segundo consejo Para un rompimiento Busca estar rodeado De gente que te levante Busca rodearte De gente que no te tira Al suelo Que no te jale Para abajo Busca rodearte Con gente Que te levante Que diga Vamos que si se puede Vamos que si se puede Es que no me dejan pasar Vamos que si se puede Es que me están Trabando el camino Tenemos que poder Yo voy a regresar No vamos hacia adelante Mira yo no puedo caminar Vamos vamos que si se puede Yo necesito gente así En mi vida Vamos hermano Que si se puede Levántese Que si se puede Camine si que si se puede Ay Dios mío Una mujer sabia Se casa con un hombre de Dios Que cuando ella Se siente para el suelo Él dice Vamos que si se puede Un hombre sabio Se casa con una mujer Que cuando él Se siente para abajo Le mira a los ojos Y dice Vamos que si Yo quiero ser alguien así En esta iglesia Yo creo que cuando alguien Me mira a la cara Dice Yo creo que si se puede Aleluya 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 Primer paso sería No regresar Siempre que vas a romper algo Hay gente que te va a hacer Regresar No regrese No desanime No suelte Segundo Rodeate de gente Que te levante Que te eleve Ay Dios mío Escucha La ley de la naturaleza Es esta Sachita se junta Con Sachita Gallina Gallina Se junta Con gallina Loro Se junta Con loro Pero águila 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 Se junta Con Ay Dios mío No me está entendiendo Te voy a explicar Usted ya vio gente Que habla mucho Se junta Con gente Que habla Más que ellos Yo quiero ser como águila No quiero ser como loro El loro Habla mucho Pero vuela bajito El águila No habla mucho Yo quiero ser como águila A lo mejor No me va a escuchar Hablando mucho Pero tengo una noticia Para ti Cuando me vea No me busque Entre los loros No me busque Entre las sagitas No me busque Entre los cardinales Cuando me quiera ver Búsqueme entre las águilas Y las águilas No están abajo Están arriba Alguien que alce vuelo En el nombre de Jesús Aleluya Quiero soltar Quiero soltar Una palabra profética En los próximos congresos Tu cara va a estar Entre las águilas En la próxima convocatoria Tu rostro va a estar Entre las águilas Ay Dios mío Dios mío Yo siento Dios aquí Yo siento Dios aquí Y van a buscar Algunas personas Y van a decir Y aquel hermano Que era tan amigo tuyo ¿Dónde anda? Y usted va a decir Aquel que se contaba conmigo Hace unos años atrás Sí Anda buscando el maicito De todos los días Y tú hermano Yo ya no busco maíz Te vayasó Es por eso que cuando alguien Se convierte En una noche Anda en las esquinas Hay un frío terrible Y están todos en la esquina Con el chupete Del diablo en la mano Fumando Y ahí están en la esquina Temblando de frío Pero cuando la persona Se convierte De pronto le dice ¿Dónde está fulano? Yo no sé Hace una semana No viene por acá Hace un mes No viene por acá Me dijeron que se convirtió Me dijeron que está en la iglesia De pronto lo busca Ya no está flaco Está más gordito Cara cambiando Rostro brillando Y dice ¿Qué pasó contigo? Ya no me junto con gallina Me junto con águila Por eso me ve mejor Aleluya Ok allá vamos Allá vamos Allá vamos Primer paso No regresar Segundo Juntarse con gente Que te levanta Lo levantaron Lo levantaron Y acá hay un secreto tremendo Ayúdeme acá Hay un secreto tremendo Que siempre que usted Quiere hundir a alguien Usted se hunde con la persona Pero cuando usted Quiere levantar a alguien ¿Ya percebió eso? Siempre que usted hunde a alguien Usted hunde junto Pero cuando usted Levanta el otro Usted también se levanta Diga tu hermano Ese es el segredo De la bendición Cuando usted me hunde Usted se hunde junto Pero cuando usted Me levanta Dios se levanta también Tu bendición A mi bendición Tu victoria A mi victoria Por eso si Dios Se da una casa No me pongo triste Porque sé que me va Y me está lanzando ahí Por eso si Dios Se da un auto No me pongo triste Porque sé que Si el niño se pincha Usted me va a llevar Aleluya Diga tu hermano Alégrate conmigo Porque me voy a alegrar contigo Así disimulado 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 Diga Águila O gallina Si eres águila Bienvenido Al nido De las águilas Nueva alianza Nido de águilas Dios mío Esto se pone mejor Allá vamos Allá vamos Cuarto o tercero Es que tú quieras Tercero Tercer paso Para romper el techo Y si lo bajamos así Así no funciona Mejor de la otra forma Vamos de otra forma Lo sacamos de la cama Se va a caer Si atamos la soga Se va a caer Si agarramos la cama Lo tiramos de arriba Se va a lastimar De una idea ¿Qué les parece? Si nos ponemos de acuerdo De bajar juntos De bajarlo juntos Tercer consejo ¿Quieres hacer un rompetecho? Póngase de acuerdo Póngase de acuerdo Póngase de acuerdo Lo que dos de ustedes Se pusieran de acuerdo Acerca de cualquier cosa Vos será hecho Jesús dijo si dos ¿Por qué no dijo tres ni cuatro? Porque dos de acuerdo Ya es un milagrón Cosa difícil Es ponerse de acuerdo Cosa dura Es ponerse de acuerdo Mira Si hiciéramos una votación ¿De qué color pintaremos la pared? Sería un arco iris Blanco No estoy de acuerdo Azul No estoy de acuerdo Verde Tampoco Hay cosas que Dios Solo va a hacer Cuando usted se ponga de acuerdo Matrimonios que están aquí Consejito básico Pónganse de acuerdo No vivan peleados Uno con el otro Pastor Mi marido está trabajando No estoy de acuerdo Que esté trabajando ahí ¿Sabe qué está haciendo usted? Trabándole la bendición Porque lo que iba a fluir No fluye Porque no hay acuerdo Pero pastor No me agrade ese trabajo Se sabia Estoy de acuerdo contigo Por tanto tiempo Papá Estoy de acuerdo Que trabaja Y por seis meses Luego de esos seis meses Tú te vas a rajar de ahí Y si tú no te rajas de ahí Mi Dios Te va a dar algo mejor Aleluya 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 Hay alguien que se puede poner De acuerdo aquí Hay alguien que se puede Por eso Por eso siempre que alguien dice Me quiero congregar en tu iglesia Ok Mi esposa no Acompáñala Por un tiempo Y mientras no estén de acuerdo No venga Porque donde están dos De acuerdo Hay milagro Y yo no quiero gente Cierra techo Quiero gente Rompete Aleluya Y para romperse los techos Hay que estar de acuerdo Es por eso Que vengo a profetizar A una iglesia Que esa iglesia Acá Nosotros no vivimos Bajo división Es que yo quiero blanco La pastora quiere negro El otro quiere lila No, no, no Estamos de acuerdo Por lo que Dios quiere hacer Y cuando hay acuerdo Hay bendición Te vengo a enseñar De parte de Dios Que a lo mejor Tu oración No está siendo escuchada A lo mejor Dios no está haciendo Lo que tenía que hacer Porque falta Ponerse de acuerdo ¿Quieres romper los techos? Póngase de acuerdo Aleluya Digo conmigo Ponerse de acuerdo Cuarto O quinto Usted elija Distribuir Distribuir Las tareas Yo bajo Una soga Yo bajo Una soga Tú baja La otra Tú 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 Mira bien La cara De él Y diga Tranquilo No te voy a dejar Caer No te voy a dejar Trabajo En equipo Hay gente Poniendo palos En la rueda Para que el otro Le vaya Llamando Mira, mira, mira Hay gente Que cuando le está Contando la bendición Hay unos días Con el dedo Así Para que no salga Para que no funcione ¿Ya vio cuando alguien Cuando el equipo rival Va a patear un penal? ¿Qué hacía usted En el mundo? Torcía los dedos Y En el asunto Del reino Usted si puede Contorcer Intero Igual Dios Lo va a hacer Igual Dios Lo va a hacer Igual Dios Lo va a hacer Yo vengo A decir A esa iglesia Que ningún mal Te sucederá Ni plaga alguna Llegará a tu tienda Puede hacer Cualquier cosa En contra tuyo Si Dios te dijo Él lo va a cumplir Él lo va a hacer No hay macumba Que sea más fuerte Que el poder De nuestro Dios Distribuí las tareas Esta otra me gusta Quinta verdad Quinta Ayúdeme a entrar Adentro No no Ahí me va a secar Ahí me va a secar Dios mío Ayúdeme Vamos vamos Pásele 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 Aleluya Ahí está Pero yo me Mira Si el pastor Es loco Disípulo 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 Alabado Es el nombre De Jesús Son gente Que crea Lo que nosotros Creemos Ay Dios mío A ver como te explico eso Diga tu hermano De Dios De Dios de fluir Yo fluyo Es que hay gente Que por ser Muy políticamente Correcta Está perdiendo Tremendo milagro Ay Dios mío Que hubiera sido Si la gente dice No, 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 no Como que me van a bajar Es antiético Como que vamos a interrumpir La reunión Donde Jesús Está predicando De eso te estoy hablando De agarrar el pollo Con la mano Usted me va a entender mejor Ey Quien se atrevería A interrumpir Jesús hablando Jesús estaba enseñando Había escribas Había gente muy importante Allí Es como usted llegar En una reunión Gobernamental Empresarial Interrumpir Ponerse en el medio Tiene riesgo ¿Qué haces? ¿Estás loco? Ahí va la quinta ¿Verdad? Sexta ¿Sabe cuál es la sexta? Señal De un rompetecho Ellos siempre molestan Ellos siempre incomodan Ellos siempre inquietan Alguien Usted anda inquietando Alguien últimamente La gente se anda Incomodando contigo Es que usted Es un rompetecho Es por eso Te vengo a dar el segredo Eres un rompetecho Porque gente muy normal No le pasan mucho las cosas Aleluya Por eso que hay gente Que te dice Tú te juntas Con esos Locos Tú te juntas Con esos Locos ¿Sabe qué tú Le vas a contestar? Sí Me junto con Águila Me junto con Águila Me junto con Águila Y de que me junté Con ellos Mi vida va cambiando Ya no vivo depresivo Dios me está transformando Me siento levantar Ya no hay enfermedad Ya tengo más paz Puedo dormir más tranquilo Ok Ok Te quiero hacer acordar algo Te quiero hacer acordar algo ¿Se acuerda que había Prédicas que usted se dormía? Cuando decía Vamos a la iglesia Es muy aburrido Está sentado Escuchando Alguien hablar Y hablar Y hablar Y hablar Pero de que usted Viene a esa iglesia Y ya se va terminando La práctica Un poquito más Fluya profeta Fluya un poquito más Un poquito más Un poquito más Aleluya Los niños decían No me gusta la iglesia No quiero ir a la iglesia Eso de iglesia No me gusta Es aburrido Y me hacen malas caras Y me pechizcas Y me porto mal Ahora es tus hijos Que dice mamá Ya es hora Ya es hora ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús Gente que rompe techo Es gente que molesta Es gente que inquieta Es gente que no puede estar tranquilo Bendito es el nombre de Jesús Por eso Pablo Yo considero rompe techo Porque cuando él llega a la ciudad Dice Estos que alborotan la ciudad Llegaron acá también Tú serás conocido Como un alborotador de ciudades En el nombre de Jesús Por eso yo no veo la hora De que llegue el congreso Escucha El congreso va a ser De las 17 Va a arrancar las 17 horas Y va a terminar las 21 21 a 30 Máximo 22 De las 5 A las 10 Como más Y al otro día Por la mañana Nada Recién De las 17 A las 20 horas ¿Por qué? A propósito Porque al otro día Vamos a tener cerca de 5 6 a 10 mil personas Caminando por todo Santiago En las tiendas En los restaurantes En el centro ¿Y ustedes de dónde están? Soy de Chaco ¿Qué viene a hacer? Vengo a un congreso ¿Y ustedes de Buenos Aires? ¿Qué viene a hacer? Vengo a un congreso ¿Y tú qué haces? Yo vengo a un congreso Imagínese 5, 6, 7, 10 mil personas Caminando por el centro Hablando el mismo lenguaje Lo que te estoy diciendo Es que va a haber Un alboroto tremendo En esta ciudad Para la gloria de Dios Aleluya Escucha eso ¿Se acuerda el aniversario De la iglesia Allá en el foro? Que fue malborotando todo Con fuegos Con esto Con el otro Con bandera Con moto Con trompeta La gente pasaba Este era el comienzo Esto era el comienzo Entonces no se sienta mal Si usted molesta a algunos No se sienta mal Si usted inquieta a algunos Porque esta es una de las características De los rompetechos Son gente insistente Son gente que No desiste Que no desanima Que persevera Aleluya Que no recibe un no Como respuesta Que avance No ya está Yo voy por el sí En el nombre de Jesús De pronto lo van bajando 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 Uno de los secretos Para ser bendecido Así como usted Alguien te levantó Cuando tú estés delante de Jesús Baje Humillate Se humilde Ante la presencia de Jesús Para recibir un milagro Hay que humillarse ¿Estamos? Los que trabamos las puertas Los que trabamos las puertas Dicen mira ahí están los molestos Mira ahí están los molestos Mira ahí está el que me interrumpió la reunión Mira ahí está el que me interrumpió la reunión Ya vas a ver Ya vas a ver Jesús le va a pegar una reprendida Jesús le va a pegar una reprendida Le cortó el fluido al maestro Le cortó el fluido al maestro Piensa ante aquí O sea Pero Jesús dice así Y viendo la fe de ellos Y viendo la fe de ellos Quiero decirte que Jesús está Mirando su fe Su fe no pasa desapercibida Él está mirando su fe Quiero decir que Él está mirando tu esfuerzo Él está mirando que tú estás aquí Aún con tu corazón hecho mil pedazos Él está mirando Sabiendo que tú estás aquí A lo mejor regresar a casa No hay que poner la mesa Él está mirando su fe Él está diciendo Yo te vi cuando se salió de la casa Y puso una moneda en el bolsillo Diciendo tengo para ir Pero no sé qué voy a hacer Para regresar Él está mirando su fe Él está diciendo Yo no sé que tú estás confiando en mí Que está depositando su fe en mí Yo estoy mirando su fe Y no vas a ser avergonzado Porque yo voy a usar tu fe Para provocar un milagro Y un rompimiento De vaso que no vaya a ser Ok Jesús lo mira Y dice Perdonado te son tus pecados Es que yo no vengo para eso papá Yo vengo para que tú me sane Es que cuando vayas a Jesús Por haber tardado tu bendición Él no solo va a darte Lo que tú andas buscando Él va a dar lo que tú manes Cita Te va a dar el extra El plus El extra Pastor en esta vida Nadie da un extra O un plus Si, si Cuando usted compra una gaseosa Te regalan El El sorbete ¿Verdad que si? Cuando compras una gaseosa Te regalan el sorbete O un vasito La gaseosa es la bendición Que tú compraste Pero el sorbete viene Extra Es que en la presencia de Dios Tú vienes a buscar algo Pero luego Él te da Un extra Yo quiero profetizar Que viene un plus De Dios Viene un extra De Dios Viene algo Más de Dios Para ti Y comenzar a murmurar Diciendo ¿Quién es este? Para perdonar pecado ¿Quién es este? Para hablar Como está hablando Y eso dijo Ajá Yo iba a ser Solo por la fe de ellos Pero para que sepan Yo me imagino Jesús mirando a los ojos Muchos de tus enemigos Diciendo Para que sepan Que yo estoy con Él Para que sepan Para que sepan Para que sepan Para que aquellos parientes Que te hablan Que te persiguen Todo el día Para que ellos sepan Para aquellos que creían Que tú ibas a fracasar Para que sepan Para aquellos que dijeron Que tú nunca ibas a lograr Para que sepan Que el Hijo del Hombre Tiene poder ¿Lo vieron paralítico? Sí Pero ahora Hay un rompimiento Tú provocaste un rompimiento En el techo Yo provoco un rompimiento En tu salud Levántate Y anda Levántate Y anda Yo vengo a decir El primer rompimiento Lo provoca tú El segundo Lo provoca Dios Y lo está provocando Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Alguien que crea Esta predica Alguien que recibe Esta palabra Hay un rompimiento Aconteciendo aquí Hay un rompimiento Aconteciendo Acayazo Repande Acayazuri Andarayazo Profetizo en el nombre De Jesús Hay un rompimiento En tu economía Si acabo eso De cobrar lo mismo Por años Hay un rompimiento Ahí Hay un rompimiento En tu salud Esta enfermedad No será más Una enfermedad Hay un rompimiento De Dios En tu salud Vamos a orar Vamos a orar a la bahía Provócalo 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 Ayúdeme los músicos Acá Eso Eso Sigo orando Sigo orando Sigo orando Sigo orando Sigo orando Rompimiento 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 En tu casa Rompimiento En tu salud Rompimiento En tu economía Ahora en el nombre Jesús Hay un rompimiento Del cielo Aconteciendo Tú provocaste Un rompimiento A venir aquí Ahora Dios Va a provocar Un rompimiento En su vida Eso 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 Ahora mismo Ahora mismo Ahora ya comenzó Ya comenzó Ya comenzó Dios a mover Ya comenzó Dios a mover Provoca un rompimiento En ese corazón En esa alma Eso Si usted quiere salir De ahí Vení al altar Venga Si usted quiere venir Al altar Venga Si usted quiere arrodillarse Aquí arrodillate Pero va Dios Provocar un rompimiento Un rompimiento Un rompimiento Ahora que va Dios mío Ahora que va Dios mío Haga un rompimiento En el nombre de Jesús Rompimiento Rompimiento Va, va, va Va, 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 va Hay un sentimiento Que tú no puedes Desconectarte Hoy va a haber Un rompimiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Enfermidad Suelta esa vida ahora Dolencia Suelta esa vida ahora Ahora que va Dios mío El altar está abierto El que quiera acercarse Acerque El que quiera venir Que venga Dios va a provocar Un rompimiento En el nombre de Jesús Aleluya 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 Hay señales proféticas Acá Hay señales proféticas Hay quien está escuchando Cosa del cielo Ruido del cielo Aramaya El león está rugiendo El león de la tribu de Judá Rompimiento 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 Eso Ahora en el nombre de Jesús Acontece un rompimiento Toda obra de maldición Se rompe ahora Ahora en el nombre de Jesús Señor declaramos un rompimiento En esa enfermedad Declaramos sanidad Para ese niño por completo Sanidad por completo Sanidad por completo Esa madre vino confiada Y va a regresar Con su milagro en la mano Profetizo sano Por completo En el nombre de Jesús 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 Eso No te distraiga No te distraiga Ahora 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 Suelta la lengua Provoca un rompimiento En el nombre Cadenas se rompen No soy esclavo más Cadenas se rompen En el nombre de Jesús Primer día de rompimiento Primer día de rompimiento Ahora en el nombre de Jesús Maldición generacional Fuera Maldición familiar Fuera 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 en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Rompimiento 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 Todos malos espíritu Fuera Rompimiento 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 Ahora se rompen Hay un rompimiento En el nombre de Jesús Ahora Lo que nos mira por internet Reciba Un rompimiento Todo la diosa y su vida Se rompen Se rompen Se rompen Cadenas se rompen No soy esclavo Yo siento en mi corazón Hay gente que está aquí atada a un sentimiento Que no puede ser libre de ese sentimiento Ahora en el nombre de Jesús Suelta esa vida Suelta esa vida Suelta esa vida Libre, 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 libre Libre Yo siento la voz de Dios en esa noche Libre de tus enfermedades Libre de tus dolencias Hay gente atada a un sentimiento Que te está destruyendo Hoy eres libre de eso Libre por completo Se rompe las maldiciones generacionales Se rompe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se acabó Eso de vivir limitado Ahogado, arrinconado Se acabó Quiero que usted levante sus manos arriba Que diga si no hay techo Que me va a impedir De recibir de Dios Las cadenas Se romperon Mis limitaciones Se romperon Por el poder de la palabra Por el poder del evangelio Hoy yo salgo de ese lugar Con mi vida libre Limpia Bueno yo diga en el nombre de Jesús Te voy a decir por el Padre, Hijo Por el Espíritu Santo Se rompe Tú vas a abrir tus manos Aleluya Aleluya